Buenas tardes, nos encontramos aquí en la iglesia de la Nueva Esperanza, ubicada en el 1933 de la Bucana, de la Sub-West, en Grand Rapids, Michigan. Nos encontramos con Olga Rodríguez, mi nombre es Pablo Bello, editor de GrandRapidsTiempoLatino.com. Buenas tardes, Olga Rodríguez, ¿qué nos puede decir, qué es lo que hace usted aquí? Bueno, yo aquí vengo a trabajar de voluntaria los miércoles de las nueve y media a las doce y media. Y les invito a todas las personas que desean aprender en la máquina, nosotros estamos aquí para enseñarles a coser en la máquina y pasar un buen tiempo. Y aquí recibimos donaciones de máquinas, de telas, de hilos y todo lo que hay aquí es para que las personas que desean venir aprendan a hacer todo lo que puedan. Y nosotros estamos aquí para enseñarles, tanto la maestra Mary Toney como la persona que está hablando. Mi nombre es Olga Rodríguez. Bueno, ya saben, si ustedes están interesados en aprender a coser, aprender a hacer vestidos, aprender a hacer ropa, vengan aquí a la iglesia La Nueva Esperanza, ubicada en el 1933 de la Bucana, en Sub-West, en Grand Rapids, Michigan. Las clases son los miércoles de las nueve y media a las doce de la tarde. El teléfono es el 452-9109 y pregunte por Mary o pregunte por Olga, ¿no? Olga Rodríguez, que habla español. Usted habla español. Yo hablo las dos lenguas. Y ella, y usted sirve como intérprete para las personas que no hablan inglés, ¿verdad? Sí, claro, para mi gente latina. Bueno, pues muchas gracias. Y no se olviden de venir aquí a las clases. Son gratis, ¿verdad? Gratis. Y que Dios les bendiga. Gracias. Este fue Pablo Bello para GrandRapidTiempoLatino.com Bye.